Yo estoy feliz, estoy emocionada porque me acaban de decir algo que me ha dejado con la boca abierta. Qué pequeño es este mundo. Tengo este invitado internacional, he hecho toda la investigación. Me parece además una vida y una trayectoria de trabajo apasionante. Y resulta que él y yo nos conocimos hace cuántos años? ¿Quieres decir cuántos? 83. Fue 83, tú fuiste en mi mundo en el 82. Exacto. Y mi hermana Susan. Fue mi Guatemala. Que era mi compañerita de habitación de El Salvador, Guatemala. Estábamos todas juntas. Llegaste a visitarnos a Guatemala. Claro. Te atendimos. Y tú tenías cinco años menos que nosotros. Yo era más chiquito. Sí, mis compañeros de colegio estaban muy celosos. Ah, lo que sí. Claro, por supuesto. Tú adolescente y yo una niña precoz. Pero bueno, de todas formas. Harris es un hombre que a pesar de tener un origen centroamericano, guatemalteco, latino, se ha destacado dentro del mundo de las noticias. Es respetado dentro de las noticias internacionales. En este caso, CNN. En CNN, bueno, fue reconocido como reportero de guerra para CNN, entre otros reconocimientos. Tienes muchos. Ha sido también presentador del reality de Amazing Race en Discovery Channel. ¿Eres corresponsal de Al Jazeera actualmente? Sí, estoy trabajando con ellos y con otras televisoras haciendo documentales. Ya no hago la noticia del día al día porque quería tener un poco más de control sobre mi vida que a todos nosotros. Claro, pero también ha cubierto el atentado terrorista contra el Pentágono en el 2001, la invasión de Afganistán, la guerra contra Irak, Irak, así como la posguerra también en Latinoamérica, varios eventos también y hasta el tsunami, una experiencia que tuvo que haber sido devastadora. Sí, hace 10 años, hace 10 años fue. Sí, claro, fue de aquellas experiencias que te cambia la vida, te cambia la vida hasta entrar en contacto con la humanidad en su máxima intensidad. Tú ves a lo mejor y a lo peor de la gente. Y eso, por más duro que sea, eso después te enriquece como ser humano porque te das cuenta que hay lecciones en todo. Y sí, yo escuché historias impresionantes, conocí a gente maravillosa, gente que me abrió las puertas de sus casas en medio de la tragedia, historias de reconciliación, o sea, un templo budista que estaba atendiendo a guerrilleros que habían asesinado a sus monjes meses antes. Entonces, dentro de las tragedias siempre hay algo bueno. Yo creo que cuando la gente me pregunta ahora qué he sacado yo de mi vida como corresponsal de guerra, ha sido eso. Es que la vida, a pesar de todo, realmente es buena. Y hay gente buena y todos tenemos adentro lo bueno y lo malo. Y el chiste es conectarse con lo bueno de la gente. ¿Hay quien cree que para ser corresponsal de guerra hay que ser una persona muy temeraria, no tenerle miedo a nada, no tener familia que se preocupe por ti, para ti, ¿cómo viviste eso? ¿Y cómo vivió tu familia el hecho de que tú cubrieras eventos terroristas? La invasión norteamericana, la guerra contra el terrorismo, posterior a los atentados. Y los peligros que eso implica. Sí, yo creo que mi familia no me decía lo preocupada que estaba por mí y se lo agradezco mucho porque yo creo que eso lo hubiera hecho más difícil para mí. Claro que hay que tener miedo, el miedo es lo que te mantiene vivo, te mantiene alerta, te mantiene en contacto con lo que realmente se está pasando. Es una fuerza que puede ser tu amiga si le reconoces el beneficio que tiene. Entonces, sí, miedo siempre hay. ¿No deshumaniza hacer estos reportajes, ver lo peor del ser humano en diferentes situaciones? De repente hay que hacer una abstracción para dejar los sentimientos a un lado y poder hacer una cobertura lo más imparcial posible. ¿En qué punto uno puede informar, llevar la noticia de manera veraz, eficaz, eficiente, pero sin apartarse de la parte humana? Ese es el reto. Y en el momento uno está tan enfocado en sacar la tarea que uno tiene que sacar en ese momento, que es desde temas de logística hasta temas de seguridad personal, hasta temas periodísticos de conseguir la información veraz, que en el caso mío, no sé si todos trabajen igual, en el caso mío me enfoco tanto en lo que estoy haciendo que dejo lo humano para después. Necesito obviamente reconocer lo que le está pasando a la persona, lo que está pensando esa persona, de dónde viene esa persona, pero trato de dejar mi reacción a eso por un lado mientras hago mi trabajo. Pero, por ejemplo, te puede venir después, porque escuchaba yo una entrevista que tú diste sobre tu experiencia 10 años después, que el año pasado fue que se cumplieron los 10 años del tsunami, y tú decías que tiempo después, sacando los pantalones, la ropa sucia, encontraste unas semillitas y ahí que te había regalado una niña. Cuéntanos eso, y eso fue lo que te golpeó. Cuéntanos eso. Sí, eso fue regresando del tsunami, estaba, bueno, durante el tsunami estuve cubriendo un área muy devastada en el sur de Sri Lanka, y llegué a un pueblo donde no quedaba nada, o sea, era devastación absoluta. Y estábamos grabando la devastación y de repente siento que alguien me jala, como que me jala el pantalón. Entonces veo y era una niña, una niña que tendría 5 o 6 años, y me sonríe y tenía, me agarra la mano y me pone un puñado de semillas en la mano y me la cierra. Entonces yo las agarro, las metí en mi bolsa, no sé qué eran, le pregunté al traductor y me dijo, no, es que aquí la tradición es que para darte la bienvenida siempre te regalan algo y lo único que tiene para darte son semillas. Entonces yo en el momento las guardé y no lo pensé. Dos semanas después regreso a mi casa en Guatemala, me están lavando la ropa y llega la señora que me ayuda y me dice, mire, encontré esto en su pantalón. Y cuando vi esas semillas, afuera de ese contexto, ya teniendo tiempo para procesar lo que realmente fue, sí, claro que te afecta. Ahí te fuiste en emociones. Pero me pregunto, ¿has vivido situaciones de peligro, de real peligro? ¿Has visto a otros compañeros en situaciones? Porque has estado en Afganistán y en Irak, en la guerra y luego la posguerra. Sí, claro que he visto situaciones difíciles, he tenido mucha suerte, porque creo que dicen que no hay periodista sin suerte y es cierto. Y sí ha habido situaciones difíciles, pero esas de nuevo, las procesas en el momento y yo creo que muchas veces yo no me daba cuenta de lo que realmente, qué tan cerca llegué a algo hasta después. Yo me pregunto, cuando una gran cadena de televisión sucede algo importante en el mundo, en un sitio de mucho peligro, una zona de mucho peligro, hay que mandar un reportero para allá. ¿Cómo se hace el abordaje para decir, tú te vas para Irak, tú te vas para allá? Te preguntan si tú quieres, si tú no quieres. Bueno, mira, si estás en el periodismo quieres, o sea, si estás en ese tipo de periodismo quieres ir. Cuando me preguntaron si quería ir a Afganistán, yo estaba en Argentina haciendo una investigación sobre el terrorismo. Me llamaron y dije... Con Gizmula. Sí, estaba en la triple frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil. ¿Y hubo realmente? Porque yo leí eso y yo decía, ¿hubo ahí? Sí, sí hubo, de hecho, esa investigación hizo que CNN ganara un premio por haber descubierto un nexo entre algunas células de Hezbollah de la zona con Al Qaeda en Afganistán. Oigan esto, en América Latina. Sí. ¿Y cuando te llamaron para mandarte para Afganistán, tú ahí te llevo hoy? Me llamaron, me dijeron... Con toda la emoción del mundo. Qué bueno. Quiero seguir investigando. Sí, me dijeron que, por supuesto, dije que sí. O sea, dije sí, después dije que tengo que llamar a mi mamá. Se cae en la paranoia, se cae en la paranoia uno investigando este tipo de temas, viendo tantas cosas. Uno puede llegarse a volver adicto a la investigación incluso de temas que no tienen ningún tipo de relevancia. Uno se vuelve adicto a escuchar historias y a contar historias. Yo por eso me metí a este negocio hace ya tantos años. A mí me encanta escuchar las historias de la gente y contarlas, sea investigaciones sobre terrorismo en América Latina o historias de vida que nos inspiran. Yo creo que todos tenemos algo que contar y el gran reto de un periodista es reconocer eso siempre y entrevistar escuchando y no entrevistar pensando en qué voy a preguntar, qué es lo que pasa. Dos preguntitas para terminar. Bueno, son muchas. Con este hombre me pasaría yo hasta que terminara el programa. Empezaste en el 91 en el periodismo televisivo, en CNN en español, en Atlanta, guatemalteco. Al principio lo dije todo con la hazaña de que a pesar de ser latino y centroamericano llego a CNN internacional. Pero 10 años después fue que empezaste a transmitir en inglés y a ser considerado por los grandes para mandarte a puntos muy importantes. ¿Ese trayecto de 10 años fue difícil por tu origen latino o el hecho de que tú parezcas un norteamericano, un británico, te ayudó? Bueno, yo digo que soy un gringo disfrazado o un latino disfrazado de gringo, depende de dónde estoy y eso, claro que ayuda. Y en Guatemala decir gringo no es despectivo, no sé si aquí lo es. No, 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 aquí, bueno, pregúntale a ellos, nosotros no. Claro que me ayudó el tener dos formas de encarar la vida, o sea, mi madre es americana, entonces yo crecí en un mundo muy guatemalteco y en un mundo muy estadounidense a la vez, culturalmente. Y eso me ayudó, o sea, me ayudó a como que siempre tener un como puente entre las dos culturas y claro que fue una gran ventaja. Cuando vemos esos crímenes horrendos que está cometiendo LL en Oriente, ¿piensas ese pudo ser yo? Claro que sí, claro que sí. Y yo siento que cada día está mucho más peligroso el oficio del periodismo en todo el mundo, pero particularmente en esa región y es muy difícil. Esa es una pregunta que me viene y que la tengo aquí. La guerra contra el terrorismo que empezó en ese entonces y que tú empezaste cubriéndola, ya van muchos años. Se han matado muchas cabezas, se han eliminado muchas cabezas y surgen nuevas, constantemente. Se dice que hay un negocio detrás de todo esto. ¿Es un poquito esto como la guerra contra las drogas? Pues sí, es la guerra sin fin. Yo a veces me pregunto si no se han atacado los problemas de raíz, como en el caso de la guerra de las drogas. Mi opinión personal es que no es una guerra que se va a librar y que se va a ganar con violencia, con balas. Hay que atacar el problema de raíz, como mucho. Y en el caso del terrorismo yo creo que es mucho más extremista, entonces es mucho más controversial el tema, pero definitivamente el reto ahí es no saber cuál es la raíz de tanta violencia y tanta hazaña y tanto, o sea, de tanto extremismo. Exacto. Bueno, Harris ha venido al país, invitado por AF Comunicación Estratégica. Bueno, te traen ellos, pero dentro del marco de una premiación importante vas a dar una charla. ¿De qué va a tratar la charla? La charla es sobre la innovación, la búsqueda de la innovación en el periodismo y me invita Bayer, la farmacéutica, quien por primera vez en República Dominicana está premiando a los periodistas que cubren el tema de innovación al servicio al desarrollo sostenible, que es un tema que a mí se me hace fascinante porque al final de cuentas el desarrollo sostenible es lo que nos va a hacer avanzar como sociedades, nos va a hacer sociedades más justas, más educadas, más saludables. Entonces, que se impulse al periodismo que busca historias de éxito en eso se me hace maravilloso y es para mí un gran honor estar aquí para honrar a los colegios. Y tú de eso sabes mucho porque en tu país tienes una productora o has tenido, tienes una productora, ¿cierto? Sí, tengo una productora. Que hace programas precisamente sobre eso que estás hablando. Que hace programas sobre innovación social en general. Buscamos historias de gente que ha aprendido a reaccionar ante la falta de instituciones fuertes, ante la falta de acceso a insumos básicos y que han encontrado la forma de salir adelante, encontrando la innovación en ellos mismos. Bueno, ¿dónde es la charla? ¿A qué hora es para invitar a nuestro público? La charla es en el marco de la premiación que va a ser mañana en la noche en el hotel y acabo de llegar al país y que no me sé el nombre del hotel. El hotel embajador. El hotel embajador. Es que él llegó hoy. El salón consular. Y puede ir la gente, puede pagar para entrar a escuchar esa charla o tienen que ser solo los invitados a la premiación. Es una premiación, es una premiación. Qué pena. Es por invitación. Pero voy a estar tuiteando, ya me están diciendo que tengo que tuitear más. Bueno, Harris, tienes también una productora en Miami, tengo entendido, te has vuelto empresario. Estuve haciendo una producción en el mundo del entretenimiento, estuve, bueno, fui presentador de Amazing Race, de hecho, la última vez que estuve en Dominicana fue con Amazing Race, que fue muy divertido. La carrera más aventurera, más emocionante de Discovery Channel. Ha sido un placer tenerte, reencontrarme contigo. Qué bueno verte de nuevo, tanto tiempo. A ver, sí, bueno, sí, que no me voy a acordar de él. Para mí era un bicho, como decimos nosotros aquí. Yo le llevo unos añitos, poco, pero uno. Bueno, pero que no pasen 30 años. Tiro, Harris, ¿he cambiado mucho? No has cambiado nada. Ahí está. Bravo, este invitado ha sido lo mejor de la vida.